hola lo que tal traders muy muy buenos días espero que se encuentren muy muy bien bienvenidos al streaming de hoy donde prácticamente ya es lunes y el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes como siempre análisis de inicio de semana para poder conocer niveles noticias importantes inclusive vamos a compartir la nota del día que sería prácticamente una noticia importante así que vamos a comenzar y como siempre vamos a estar compartiendo primeramente lo que sería esta pestaña recuerden que en todo caso nosotros cuando comenzamos de pronto a verificar algunos niveles o algunas zonas importantes sobre lo que serían los precios pues bueno vamos a estar directamente buscando que el precio reaccione a zonas importantes vale así que el día de hoy puntualmente lo que vamos a estar haciendo va a ser eso claro que aquí lo más importante va a ser como les mencionaba esta pequeña nota se las voy a estar compartiendo para que puedan verla directamente lo que vamos a estar viendo en la nota de hoy es nuevo jefe de el banco de japón dice que se necesita tiempo para calibrar la tendencia de la inflación será esto cierto bueno consideraríamos varios factores varias cositas importantes pero al final de cuentas si bien el jefe del banco de japón dice que se necesita tiempo para calibrarla pues debe de tener sus razones específicas sobre todo después de estos datos no el nuevo gobernador del banco central de japón pasó o edad dijo que quiere más tiempo para juzgar si el crecimiento salarial será lo suficientemente sostenido de pronto para mantener la inflación estable en el objetivo del 2% fijado por el banco vale lo que sugiere que no tendrá prisa por reducir el enorme estímulo ahora es importante mencionar chicos que aquí tenemos una información interesante no teniendo en cuenta la actual evolución económica de precios y financiera es apropiado mantener por ahora el control de la curva de tasas de interés vale esto lo declaró ueda que sería ese nuevo jefe en su rueda de prensa vale en todo caso si el banco de japón ve que puede alcanzar sus objetivos de precios pues puede que necesite normalizar la política monetaria recordemos que normalizar la política monetaria hace referencia a la parte de de pronto normalizar estos aumentos excesivos de tasas de interés vale normalmente recuerden que son una de las herramientas que se utilizan para hacer el control de la inflación vale así que prácticamente lo que encontramos directamente sobre lo que sería el banco de japones eso algunas noticias importantes más que nada mencionarles que de pronto algunas que vamos a tener inclusive debió de haberles llegado directamente a su correo por parte de nosotros si son clientes activos pues bueno fueron desde el lunes a martes no tenemos grandes de relevancia comenzamos a tener a partir de lo que sería que será el miércoles el jueves aproximadamente algunas noticias por ejemplo el 12 de abril tenemos el ipc de eeuu así mismo tenemos informe de política monetaria del banco banco central minutos de reunión de fondo en este caso después tenemos el 13 de abril algunas cosas importantes como el cambio de empleo en australia el país del reino unido y posterior tenemos el ipc de eeuu entonces vamos a estar muy pendientes de estos datos e inclusive el viernes tuvimos algunos datos importantes interesantes por parte de lo que sería eeuu que bueno realmente que fue bueno fue el tema de las nóminas no agrícolas es si bien hay que mencionar que las nóminas no agrícolas es una noticia que tiende a generar algunos vamos a decirlo así algunos picos de volatilidad los mercados la realidad es que como el viernes fue festivo y mercado estadounidense no estuvo activo de pronto las acciones no de pronto este los índices no estuvieron activos es claro también mencionar que pues esto no lo no le generó un alto impacto de pronto a lo que sería el mercado vale y bien hubo algunas pequeñas subidas algunas de pronto bajadas la verdad es que esta noticia trajo de pronto una estabilidad probablemente la información se esté descontando el día de hoy ya que en este análisis vamos a estar viendo qué fue lo que pasó durante esa semana vale entonces vamos a compartir directamente aquí lo que sería el euro dólar vamos a iniciar y chicos iniciamos directamente con lo que sería el movimiento del euro dólar directamente en esta zona vamos a verlo por aquí miren justamente el euro dólar lo encontramos con unos movimientos muy muy interesantes prácticamente lo encontramos con un comportamiento donde finalmente después de llegar a la zona bajista de resistencia que habíamos marcado el precio comienza a dar una pequeña caída posterior a ello esta pequeña caída la mencionamos así ya que por ejemplo si vemos de pronto en diarias tenemos caídas mucho más fuertes no como es entonces interesante que al final de cuentas el precio reaccionará justo a la zona que nosotros marcamos esto habíamos mencionado en el streaming que normalmente estas zonas hay que marcarlas en base a nuestros análisis en base a también cómo se ha comportado de manera histórica como pueden ver el precio anterior en anteriores veces ya ha llegado ahí el 26 de enero que sería el 3 de febrero no lo que sería también el 23 también de enero si 23 26 de enero prácticamente trabajando ahí varias veces y vemos que el precio comienza a ser eso consideraciones importantes y necesarias para el euro dólar bueno puntualmente el precio va generando máximos estos máximos de pronto van fallando no va generando nuevos saltos y vemos que el precio comienza a generar apertura por debajo muy interesante de pronto esto para el patrón de cambio de tendencia recuerden que este patrón lo que busca es eso máximos que fallen y mínimos que sean atravesados por lo que sería el precio así que puntualmente lo que podemos encontrar es por ejemplo aquí un precio donde si llega el mínimo de reacción que sería el 1.07883 probablemente encontremos un precio que si ya busque algún cambio de tendencia interesante inclusive si hace el rompimiento en esta zona segundo nivel importante podría ser este el soporte relevante justamente el que tenemos aquí entonces si el precio hace eso del mínimo de reacción romperlo y todo estaría rompiendo el mínimo anterior que formó esta tendencia vale y ahí si podríamos estar hablando de un sentimiento bajista inclusive algún movimiento bajista hasta esta zona podría ser muy probable vale para alcistas de momento hay que estar con calma hay que estar tranquilos recordemos que en este caso la verdad es que el precio se está comportando de una manera sumamente interesante y apunta más a apoyar a lo que serían los bajistas vale así que ahora nos vamos con libras terlina dólar estadounidense precio que finalmente hace nuestro análisis sigue llegando a la parte de la resistencia relevante como mencionamos no y después de llegar a esta misma el precio regresa apertura por debajo y comienza a buscar un descanso mismo escenario o parecido al euro dólar donde al final de cuentas lo que busca o lo que se buscaría puntualmente sería un precio que comience a trabajar en estas zonas dentro de la zona objetivo y la zona de relevancia para visualizar o buscar algún tipo de continuación en este caso si vamos a temporalidades diarias vamos a buscarlo aquí miren que ya les habíamos mencionado esto también que el precio se encontraba en un triple techo nivel muy importante desde el domingo 29 de enero aproximadamente miércoles 14 de diciembre estos niveles fueron importantísimos claves para el precio de ahora mismo vale entonces si encontramos el precio justamente en esta zona viéndolo muy bien a detalle vamos a verlo en 30 minutos miren como un comportamiento que está generando es básicamente una pequeña tendencia de tipo bajista está generando ese rechazo constante en esa zona curioso como después de atravesar por debajo miren quiero que vean esto puntual el precio cae fuerte retrocede pero con problema cae fuerte y retrocede con problema entonces yo aquí les preguntaría hacia dónde está teniendo más facilidad del precio hacia la baja o hacia la alza es claro que en este caso lo está haciendo de pronto hacia la baja y hay que estar muy puntuales a trabajar en base a la fuerza que vaya generando el par en este caso la fuerza sigue siendo bajista entonces para por ejemplo alguien que trabaja de manera intradiaria una temporalidad de 15 minutos sería interesante seguir trabajando en esta línea no lo que sería de forma bajista ahora podríamos esperar un retroceso ya que viene haciendo esto y en rc y lo encontramos en 32.28 es una medida digamos así de bastante nivel de sobreventa entonces podríamos encontrar un retroceso para posterior a ello una posible continuación hasta 1.22 963 vale chicos así que eso es lo que encontramos y ahora curioso cómo se está moviendo el dólar y estadounidense frente a japonés miren que aquí encontramos un precio que al final de cuentas de hecho esto lo habíamos mencionado también otro streaming por eso es tan importante que no se los pierdan porque ahí mencionamos todo esto este tipo de reacciones y oportunidades pueden ver que el precio después de llegar a lo que sería el nivel de cambio de tendencia posterior a ello comienza a dar un movimiento interesantísimo no luego bien el retroceso o sea el descanso el precio lo hace con un mínimo es superior y está buscando el patrón de un doble piso o una w inclusive aquí hay un patrón interesante que se le conoció como x a s de miren y lo marcamos de esta manera aquí también así vamos a encontrar que el patrón se está formando no entonces vemos que al final de cuentas el precio puede llegar a dar algún movimiento hasta la resistencia relevante claro podría llegar a hacerlo en este caso yo optaría este nivel como inclusive el nivel frenado máximo que podría llegar a tener aquí en resistencia relevante para posterior a ello reaccionar claro que aquí chicos lo más importante a mencionar era que ahora justo ahora como se encuentra el precio debemos de esperar actualmente ya tiene un movimiento pero lo que cabe agresivo dentro lo que cabe bien direccionado y probablemente ahora busque algún retroceso o un poquito de descanso en alguna zona vamos a verlo aquí en 30 minutos como por ejemplo esta que está en esta zona vamos a marcarla miren aquí está perfecto entonces esta podría ser una zona interesante de pronto un precio a colocarlo aquí un precio que haga lo siguiente miren aproximadamente algo así nos podría llegar de pronto interesar para posibles continuaciones de tipo alcistas de pronto aquí lo complejo es que bueno si ustedes entran digamos de manera alcista si bien el precio puede seguir subiendo generándoles un margen la verdad es que les queda un poquito complejo lo que sería el stop loss preferiría en este caso que bueno acorde a las probabilidades uno pueda trabajar con una estructura como por ejemplo algo así no una estructura protegiendo el stop loss y el target entonces esa es la manera en la cual podríamos aprovechar el dólar y en japonés obviamente que en estos casos ya lleva un movimiento y entre más movimiento el precio tiene menos recorrido se espera vale de lo que sería nuestra posición así que eso por esa parte chicos ahora sí encontramos a lo que sería el dólar estadounidense enfrentado al oro vamos a encontrarlo aquí vamos a verlo en diarias el precio inclusive vamos a verlo en semanales porque habíamos mencionado que estaba en una zona vamos a ponerlo así estaba en una zona de suma importancia justamente aquí miren y como podemos ver está reaccionando otra vez puntualmente a esa zona donde el precio desde agosto desde lo que sería marzo o sea 2022 2020 y 2023 prácticamente está trabajando ahí constantemente y ahora el precio si comienza a rechazar de manera constante esa zona probablemente veamos algunos retrocesos fuertes por parte del precio así que no se olviden que la zona puntual donde está el precio ahora oscilando desde 1996.61 hasta aproximadamente 2028.87 es clave es sumamente importante que la marquen para sus análisis vale consideraremos que aquí miren si vamos a una hora también en esta zona esto inclusive para alguien que opera intradía podemos ver que tiene bastante estructura una estructura interesante y podría ayudarnos pronto a trabajar no por ejemplo y lo vemos de esta manera esto y lo vemos de esta manera vemos que el precio se encuentra en lo que sería un nivel de soporte muy muy marcado verlo justamente aquí la semi recta la mente aquí si el precio comienza de pronto a generar algunos comportamientos supongamos algo así podríamos estar buscando inclusive un pequeño cambio de la micro tendencia que se viene formando en esta parte recordemos que este pequeño cambio siempre debe de estar apoyado por el tiempo tiempo se mantenga en este soporte muchísimo mejor aunque claro también hay otra probabilidad y que también estaría muy muy buena para el caso de los alcistas podría ser que el precio atraviese en esta zona llegue entre estos niveles y comienza a reestructurar su comportamiento para buscar algún cambio de lo que sería ese vale entonces puntualmente eso es lo que encontramos yo consideraría chicos que aquí directamente para swing no es una gran oportunidad de pronto es claro que aquí la oportunidad se encuentra más en algo tipo intradiario de pronto 15 minutos 30 minutos operativo de uno a dos días pero ya un swing semanal estaría un poquito complejo enfrentado a esa resistencia pudimos ver muy histórica vale así que chicos eso por esa parte ahora vamos a irnos con lo que sería el nasdaq compartirlo por aquí y en resumida que encontramos el nasdaq chicos pues una excelente oportunidad si bien le vamos a quitar lo que sería estos dibujos y lo vemos en temporalidad por ejemplo semanal miren el precio puntualmente ahora ya se encuentra formándose muy interesante por qué miren les voy a dar un dato normalmente los lo que serían los índices americanos pueden ser cíclicos vale entonces tienden a tener una ventaja vamos a decirlo así frente a otros instrumentos o pares de divisas por qué porque lo que sería el índice nasdaq y el spy uno de los más grandes de eeuu tienden a estar conformados por acciones y las acciones naturalmente las empresas ustedes saben tienden a generar un modelo de negocio donde buscan crecer constantemente entonces por eso es que se tiene la teoría o la base de que estos índices tienden a subir de manera constante a través de los años a través de los años su tendencia natural vamos a llamarlo así es de tipo alcista entonces como podemos ver aquí encontramos que el precio inclusive ¿no? justamente ahora ya está generando un patrón de cambio de tendencia y este patrón lo identificamos ¿por qué? porque vemos que tiene este mínimo este otro mínimo y este otro mínimo donde podemos ver de pronto como hace una pequeña cuña un pequeño giro y curioso eso siempre lo vemos cuando existe algún cambio de tendencia inclusive si ustedes buscan nuestras ideas aquí en nuestro perfil en una en una oportunidad que compartimos en el dólar y en japonés es muy muy parecida a lo que está haciendo ahora en semanales el Nasdaq entonces hay que estar muy pendientes chicos de cómo se comporta al menos para mí es una oportunidad de excelente swing podríamos inclusive verlo hasta estas partes que sería el máximo histórico o si nos vamos de una manera un poco más conservadora podría ser hasta acá 14.763.68 entonces puntualmente inclusive hay un dato muy interesante en base a análisis de lo que sería el número de lo que sería su rendimiento y nos dice que normalmente los tres primeros meses y son positivos para lo que sería el índice tiende a tener una un tipo de comportamiento o una tendencia alcista durante todo el año entonces es un dato que de pronto está sustentado a través de varios años pero podría ser interesante tomar esta oportunidad entonces de manera muy resumida es eso si lo vemos en cuatro horas vamos a encontrar de pronto aquí directamente en cuatro horas un movimiento dentro de lo que cabe para la inclusión diaria es para que sea mucho más resumido un movimiento dentro de lo que cabe bastante interesante está reaccionando a lo que sería este nivel justamente pero la verdad es que el precio yo veo de pronto un precio que tiene ganas de reestructurar de comenzar a trabajar por ejemplo algo de esta manera sería interesante de pronto para lo que sería el precio y ahí sí poder tomar alguna oportunidad en estos casos la verdad es que con nosotros por ejemplo con índices cash que pueden operarlos tienen una ventaja grandísima que tienen un spread muy muy pequeño inclusive en MetaTrader 5 si lo operan es buenísimo créanme para que ustedes puedan hacer operativas intradiarias y eso por qué porque bueno este índice la verdad es que es muy muy bueno en cuanto a volatilidad entonces si ustedes operan de manera de pronto que hacen una entrada digamos así en tres minutos buscan algún movimiento como este digamos su estrategia dice que por ejemplo cuando llega a esta caída tan fuerte y tiene un aumento en el RCI por ejemplo que llegue a sobreventa de pronto les puede dar alguna señal de entrada entonces estaría muy muy bueno que puedan analizar puedan checarlo si nos vamos ahora para finalizar chicos al SPY es un comportamiento muy muy similar vámonos a semanales lo tenemos miren que este está un poco más claro incluso un poquito más técnico y vemos que el precio va generando estos mínimos este mínimo este mínimo pero ven como ya está haciendo esa curvatura bien marcada un poquito más perfilada hacia la alza y curiosamente ya está buscando salir de este canal bajista ya de manera directa en este caso donde ya podemos decir oficialmente que la tendencia cambió es cuando rompa el último máximo de reacción vale de todas maneras en el mercado no existe algo preciso al 100% pero cuando haga eso de manera muy fuerte muchos vamos a estar tomando esa señal o gran parte de los analistas vamos a estar tomando este tipo de señal analistas me refiero a todos en todas partes del mundo y es una señal muy puntual de un cambio de tendencia muy muy interesante vale bastante marcado y con altas probabilidades de que finalmente busque ese máximo y que tenemos es el 4800.03 si ustedes quieren trabajar de pronto con algún posicionamiento o sea dejar una posición o algo similar la verdad es que deben estar pendientes a las noticias o datos macroeconómicos que se vienen por parte de eeuu vale así que hay que estar muy pendientes chicos simplemente eso y para resumir mapa de calor de acciones que encontramos el índice Standard & Poor's como podemos ver aquí con Microsoft Meta Oracle prácticamente en rojo de finanzas bastante relax bastante tranquilo después de la tormenta llegó la calma ¿no? después de ese tema de Silicon Valley en comercio minorista encontramos algunos movimientos también dentro de lo que cabe mixtos obviamente que el que está teniendo un poquito más de colorcito rojo por ahí un poco más de empuje bajista es el servicio tecnológico la parte tecnológica ¿no? pero no encontramos grandes movimientos que empujen al mercado totalmente bajista así que nada chicos prácticamente eso recuerden que vamos a tener streaming en este caso el miércoles ¿vale? y vamos a estar hablando de muchísimas cosas más interesantes ¿ok? entonces nada espero que tengan excelentes operaciones inicio de semana también muy bueno y nada mandarles un fuerte abrazo desde lo que sería México chau chau chicos